Ahora pues, sigamos por ahí pues viejos Ya andamos medio centrados Pero nos va a la verga Ahí va como Alfredito y arriba Guadalajara Y Culiacán, vamos a la verga Ahí va como Jesús, como Pavel Y para el cambio ¡Saragona viejos! Puedo ser común y corriente No me han gustado las normas Pues para ser diferente Ocupa sellar la forma También para hacer billetes No ocupo andarme chingando Debajo de la sombrita Las cuentas voy calculando ¡Oy, no, madre! ¡Oy, no, madre! Hay muchos que me critican Por ahí los dos murmurando Pero poquito a poquito La boca la voy callando Siempre enfocado a lo mío No es poco, tampoco es tanto Pero eso sí es suficiente Al paso vamos llegando ¡Ajajaj! Y poco a poquito viejos Las cosas con calma Hacen más mejor Mi delirio las güeritas Sin despreciar las morenas Aquí tengo pa' toditas No andamos a duras penas Una, dos o tres plebitas Maduras también son buenas Sean las, se asocian chinitas Son miel para mi colmena No me la doy de mafioso Cumplo con otros negocios Y con mi carna en Manolo Hemos sido buenos socios Arreglando las casitas Sacamos la feriecita Pa' apoyar a don Alfredo Y ayudar a mi Lupita ¡A la cuente viejo! ¡Y puro sin meter! Así quedó Ahí quedó ¡A la cuente viejo!